¡Hola! ¿Qué tal? ¿Están tus amigos Renojera y... ¡Alejandro Jera! En esta ocasión, como pueden ver y notar, vamos a hacer una canción a dúo, a dueto. Esta canción se llama En Eso No Quedamos. Pues espero que les guste, denle like y compartan. Dice... ¿Cómo lo hiciste para sacarme de tu mente? Así tan de repente, si lo nuestro era tan fuerte, ¿cómo lo hiciste? Necesito que me digas, ¿por qué estás tan normal? Si yo no puedo continuar mi vida, en eso no quedamos. ¿Qué pasó con aquel juramento, donde los dos dijimos que por siempre vamos a pertenecernos? No cumpliste tu parte de entrar y me dejaste sin tus besos. En eso no quedamos, no que nunca ibas a lastimarme. Entonces, ¿por qué tienes que decirme que de mí ya te olvidaste? Que echarme en cara que jamás me amaste. Y que nuestra historia, para ti no fue importante. En eso no quedamos, ¿qué pasó con aquel juramento? ¿Qué pasó con aquel juramento, donde los dos dijimos que por siempre vamos a pertenecernos? No cumpliste tu parte de entrar y me dejaste sin tus besos. En eso no quedamos, no que nunca ibas a lastimarme. Entonces, ¿por qué tienes que decirme que de mí ya te olvidaste? Echarme en cara que jamás me amaste. Y que nuestra historia, para ti no fue importante. ¡Gracias!